hola hola cómo está feliz 2024 comenzamos este blog especial con una visita sorpresa de mi amiga adriana ella viene desde oaxaca fuimos a comer tacos llegó tarde como eso de las siete más o menos de la noche o no déjenme el recuerdo si llegó tarde de ahí estamos a comer tacos y al otro día pues me la llevé a hacer un manicure para andar así bien arregladas a la hora de festejar mi cumpleaños y despedir el año y después fuimos por una botanita de nada más que delicioso esto es nuestra ensalada y la playa bueno le teníamos una sorpresa de adriana nos la llevamos a un castillo bien bonita porque es una princesa un lugar muy hermoso pero la verdad pero les digo es un restaurante muy famoso en rosarito la vista preciosa también todo lo que es de la decoración la atención sin embargo si está claro y pues mucha comida y estaba puro hueso pero muy delicioso eso sí vean así se ve lo que es el exterior está divino en esta temporada para tomar fotos pero hace muchísimo frío entonces si van por favor llévense un abrigo bien bien calientito y está cerca del encanto creo que se llama el otro restaurante todo está madera así muy bonita la familia es el herino y mi amiga adriana andamos de 20 de gemela miren Ok, aquí les estoy dando un recorrido por las afueritas del restaurante en lo que es la parte donde se ve la playa, este lugar se llama Los Portales de García, está en Rosarito, si gustan les voy a dar la diversión, a ver, se lo pregunto en línea, abren de 10 de la mañana a 9 de la noche, carretera libre El Campito, kilómetro 52, playa de Rosarito, 22710, Rosarito, Baja California y México, y vean nada más que preciosura, luego tienen música en vivo, el ambiente es muy orgulloso, lo único que les digo, van a entrar, pero la comida es cara, eso sí, sin embargo, si se van comidos y nada más van a una botanita y a tomarse fotos, pues vale la pena, pero no vayan con hambre, que frío. Pero ven que bonito se ve de noche, los portales aquí en Rosarito. Después nos fuimos al centro de Rosarito, donde pues si se recuerdan que estuvimos paseando en el verano, había un montón de decoraciones en el techo, digamos así, bueno en la parte de en medio, había como de esos flotadores salvavidas de colores y estaba muy bonito en el verano, pero ahorita nada más decoraron con luces y estaba muy tranquilo porque pues fue entre semana, había algunos restaurantes abiertos, uno que pues estaba tocando banda, así que no pudimos disfrutar como yo deseaba, pero al menos pues ya la llevé a conocer a mi amiga, que es el lugar tan bonito que les digo que se tiene que regresar en el verano para que vayamos a dar la vuelta en la playa a comer mariscos. Ahí venimos todos. La familia Telerín, muriéndonos de frío. Y aquí les presento parte de mi familia, la familia de parte de mi coce, bueno pues ya, como ustedes saben, ahí está mi suegra, y aquí les presento parte de mi familia, la mi sobrina, mi cuñado con madre, ahí la que está sentada con chamarra verdes, mi hermana primi, mi cuñada, el de licha, mi primo, el de chalejo amarillo, la vecina querida que se opina, la que tiene lente sellosa, así como yo, yo me veo igualito reflejada cuando esté más grande como ella, porque es bien carismática, bailadora, y se echan sus toquitas, así como yo, borrachas, pero buenas muchachas. Y bueno, Pedro me tenía de sorpresa, un grupito que contrató, así tocan corridos, no tengo banda, pero sí más movido, pues supuestamente iba a venir uno que tocaba la tuba para hacer más ambiente, pero el último no vino, pero hicieron un buen descuento, así que valió la pena, tocaron por tres horas y ya después comenzó el DJ Pedro a poner la música, pero yo no paré de bailar muchachos, aquí en mis 36 tenía que terminarlos bien, baile y baile, mueve y mueve el botecito, para que así todo el año también pues esté haciendo este ejercicio tan bonito que es bailar, a mí me encanta, y ahí mi suegra estaba pidiendo sus canciones, hice pozole verde de pollo y pozole rojo de puerco, para hacer nuestra primera vez, porque lo hice con mi amiga Adriana, que está ahí en la espinita, nos quedaron muy deliciosos. ¡Gracias! 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 Porque te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di, donde lo has dejado Porque te sigo en el baño, ya no puedo estar, no pide amarte a su dolor Quiero saber también del amor que te di, donde lo has dejado Quiero saber también del amor que te di, donde lo has dejado Quiero saber también del amor que te di, donde lo has dejado Quiero saber también del amor que te di, donde lo has dejado Quiero saber también del amor que te di, donde lo has dejado Bailador, y la llora de una voz a bailador La canta de vida y yo empiezo a gritar La bola, la bola, la diente, fría de igualdad 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 ¡Gracias! 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 Están ahí. Yo ya estoy entrada en calor. Este es muy contenta. Bendecida por mi 36 primaveras y pues pues Dios tiló, me bendiga, me dé mucha salud y me dé mucha sabiduría para seguir educando a mis hijos, diagnosed with her. y sacando de la time de vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya puedo pedir mi consulta? No, 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 no. ¿Dónde está? ¡Dónde está! de años de años de años de años como que yo no quería la foto, la foto, la foto, dos, tres la servilleta la servilleta pero es una servilleta como que no quería y ya se lo tocó casi se le fue hasta la nariz no respiren, no respiren Jessica ¡Viva! ¡Viva! Pero como lo estamos pasando de rico compadre wey con el maquinazo musical desde la costa grande desde la cajita del mar salteando saltando dice así ¡Aquí! ¡Menos, menos, menos! ¡Ahí! ¡Qué falta! ¡Mira! 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 Y a continuación el baile especial de mi Oaxaca lindo querido la flor de piña ustedes voten ahí quién bailó mejor quién movió la piña mejor está Adriana Georgina ahí ahí estoy yo atrás de mí mi hermana Trine y sigue mi prima Catalina ustedes hagan sus votaciones que me acercan el agua ¿Aquí? 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 ¿Qué tal? ¿Pero... ¿Eléjate con tu hijo? ¿No? ¿Eléjate con tu hijo? ¿Oye? ¿Pero puedes que lo fomé? ¿Verdad algo que te di? ¡¡Ah! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! 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 Y yo según que muy acá, muy gallita, que sí bailo, que a mí me encanta, que a mí quebrenme, pero no le aguanté el ritmo a esta mujer, de veras que cómo me sandungió, me dio como mil vueltas y yo ahí ya no sabía ni para dónde ir, le dije, esta mujer tiene mucha energía, no, 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 me gana, vean nada más, más acudida que me dio, hasta mariada quede, no fue la cerveza, fue las vueltas. Y yo según que muy acá, muy gallita, que a mí quebrenme, pero no le aguanté el ritmo a esta mujer, y yo según que muy acá, muy gallita, que a mí que va a la vez. ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo estás? ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Esperame! ¡No! ¡Está listo! ¡Ay! ¡Espérame! ¡Síntate! pues chicas y chicos se acerca la despedida del 2023 cuéntenme cuáles fueron sus metas que lograron cumplir y ahora cuáles son sus propósitos para este 2024 yo gracias a dios logré una de mis metas que se me hacía como un poco difícil graduarme de la universidad lo logré ahora para este 2024 me gustaría agarrar un curso para aprender QuickBooks que es más que todo para manejar contabilidad y cosas así y me gustaría agarrar un curso de real estate y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!